¡Señores y señores, con más de 25 años de carrera y más de 30 telenovelas! Nuestro invitado esta noche es un talentoso actor reconocido en toda América Latina. Además canta, fue integrante del grupo Garibaldi. ¡Boxeador! Me dijeron también. ¿Le vamos a preguntar de eso? No lo sabía. Y hoy también está en Los Caballeros Cantan. Nos lleva a un recorrido nostálgico por el tiempo y la fiesta. Vamos a recibir con un fuerte aplauso el señor Agustín Arara. Gracias, gracias. ¡Qué bueno tenerte! Y te hemos visto en tantas telenovelas. Sí, bueno, un placer estar aquí. Público increíble, musicazos y bueno... Gracias, gracias, de verdad, de verdad. Yo pensaba, siempre que uno ve a un actor o a una celebridad o a alguien con tanto reconocimiento como tu caso... Gracias. ...uno se imagina a veces que la vida siempre le fue propicia, que siempre arrancó así. Cuando uno va para atrás, si bien no fue una vida de orfandad, pero si eras un muchacho de campo, digamos. Río de caballos, en una finca, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Crecí en ranchos y bueno, rodeado de toda clase de animales. Hablo de las mascotas, ¿eh? ¡Claro! No, de... ¿Los demás los conocerías en la carrera profesional? Los demás son mis compañeros de trabajo. Pero te decían tincho, ratón, porque le faltaban dos dientes, ¿no es cierto? No, al revés, los tenía, estos dos muy grandes, entonces... ¿Ah, sí? Con eso, Luis Miguel, es una carrera, te cuento, ¿eh? Sí, yo sé, yo sé. Cuando estabas en ese momento allí, en el medio del campo, en medio de, no digo sin sueños, pero pensando lo mejor que te ibas a dedicar a eso, ¿soñabas hasta dónde te iba a llevar la vida? Como tal, no, pero sí sabía yo que era... Yo fui muy payaso y teatrero desde niño, entonces hacía yo con mi familia, los hice ver su suerte y entonces era incontrolable un poco porque era muy inquieto, pero al final como que me gustaba imitar, me gustaba hacer... observaba demasiado, entonces para mí, hoy en día que construyo personajes, pues construyo, agarro un poco del vecino, un poco del primo, un poco de... que digo, este le queda perfecto y ya nada más el director que me dice, esto sí, esto no... Eres un gran observador. Sí, mucho, entonces el que yo supiera, yo me metí a una universidad a estudiar la carrera de administración de empresas, pero todo me llevaba a la televisión, de una forma como indirecta, un día para un comercial de televisión, que era en ese entonces rentaban los famosos videocassettes que había cuando empezaban las películas, me contratan... ¿Lo podemos decir? ¿Blockbuster era? Sí, Blockbuster. Sí, porque aparte está desaparecida la cadena. Este, no, era Videocentro. Videocentro, ok. Videocentro, que en ese entonces era como empezaban y eran los beta. Sí. ¿Te acuerdas los chiquitos? Bueno, los... Devuelvan el video retrocedido porque si no retrocedía, rebobinamos, te cobramos una multa. Exactamente, exactamente. Estos no saben porque son de la generación de Justin Bieber. Sí, puro millennial aquí, puro millennial. Sí, puro millennial. Y bueno, y finalmente un día me dicen, oye, te necesitamos ahí atrás haciendo como que estás viendo, sacando películas, me pusieron una playerita y yo viendo las películas como que las veía, el texto, pues, el guión, la sinopsis, entonces había un estelar ahí, un protagonista que estaba, creo que se estaba equivocando mucho, entonces yo veía que los, el productor y la gente que estaba ahí, pues ya estaba como que volteándome a ver y yo decía, yo me estoy equivocando y me empezaba a esconder atrás de la, pues de la gente que estaba también haciendo lo mismo que yo, que eran extras, y de repente me dicen, no te escondas, Sal, ¿no? Y veía que se enojaban y que, entonces yo me volví a esconder y en eso me mandan llamar, dije, ya me corrieron de aquí y me llaman y me dicen, no, y me dicen, a ver, este, ¿podrías hacer esto? Y me ponen a hacer lo que hacía el protagonista. Y entonces a él, me ponen a mí la playera de, me ponen una cuestión ahí del vestuario y termino yo haciendo, en lugar de ganar, yo iba a ganar 350 pesos desde entonces y a mí, yo me terminé ganando los 3,800 que se ganaba. Y ahí empecé yo haciendo mucho comerciales de televisión. ¡Qué lindo! Esos golpes, esas causalidades divinas, ¿no es cierto? Donde vas a hacer un extra y de repente terminas en un protagónico. Hay muchas historias así en la televisión, en el cine. Lo mismo pasó con Roberto Gómez Bolaños, ¿no es cierto? Con gente que estaba detrás de cámara tirando los cables. No se hagan ilusiones que no va a pasar con ninguno de ustedes. Están mirando y diciendo, ¿en serio? Sí, pero yo no voy a dejar mi lugar. Me tendría que equivocar para eso y no es el caso. No, pero digo, es fabuloso porque después uno ve toda tu carrera y no quiero que esto sea una ofensa a los que noblemente desempeñan la tarea de galanes, pero hemos visto tu beta histriónica de comediante, por ejemplo, en Betty la Fea, junto a Jaime Camil, que te veíamos realmente... Porque siempre el galán como que tiene un rictus así, ¿no? Una manera de mirar cómo te va a... Pero tú estabas histriónicamente, no te importaba hacer muecas y esas cosas y eso fue lo fascinante. Pues es que yo creo que sí somos vanidosos. Todos los actores somos ahí medio igual atrás un poco en muchos sentidos y nos divertimos y todo. Pero sí es importante lo que dices, que no te claves en querer mostrar un perfil y cuál es tu lado y cuál es tu pose. Y llega un momento que ya no quieres que el director te hace voltear para acá, pero entonces tú buscas la manera de voltear sin girar la cabeza porque ese es tu ángulo, ¿no? Entonces, no... En la actuación tú preocúpate por dar el personaje, por la hora que tú lo construyes y a la hora que lo estás... Pues te estás deformando a veces, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí lo ideal es que cuando tú lo proyectas, la gente diga, ah, mira, hizo cara de lo que tú quieras, de rana, ¿no? Pero no cuidar tu perfil y entonces no te arrugas y entonces todo lo tienes que hacer. Y eso es... Y tiene que cambiar, ¿eh? Está bien, tómeme de este lado. ¡Me la aguanto! No, yo cuando vi que me iba a sentar de este lado dije, mi ángulo es... ¡Eso, ángulo, sí! No, pero sí, me divierto mucho construyendo personajes, me divierto mucho trabajando como actor. Mi carrera no en sí empezó con ese comercial de Viva Centro. Fue primero cantar, ¿no? Pero yo entré a la televisión por la música, estuve cuatro años en el grupo Garibaldi y de ahí retomé otra vez la carrera de actuación y de ahí, bueno, ya me aventé desde una serie que era muy conocida y que duró muchos años. Mujer, caso de la vida real. Mujer, caso de la vida real. Es impresionante la carrera que has hecho. Y actualmente estrenamos justamente ayer, bueno, estrenamos justamente la serie de Mi Querida Herencia. Mi Querida Herencia, así que, ¿en qué plataforma? ¿en dónde? Esa está en el Canal de las Estrellas. El Canal de las Estrellas. A las 11 de la noche todos los jueves. Muy bien, muy bien. Sí, un gran proyecto, es comedia y es para toda la familia. Eso es impresionante, volver a hacer cosas para toda la familia. México necesita eso, ¿eh? Totalmente, y juntarlos, ¿no? La familia y los, bueno, divertirse, por supuesto, pero bueno, los valores, los principios y la unión familiar y más en una sociedad que, bueno, de repente andamos ahorita muy dispersos con tantas plataformas, tantas redes, pero bueno, esa esencia hay que mantenerla. Me encanta. Yo quiero, eh, hacerme un breve resumen, hacerme un breve resumen de Los Caballeros Cantan, porque, ¿cómo se te ocurre o te llaman Los Caballeros Cantan? ¿De qué se trata? Por si hay alguien que no sabe. No conocen el VHS, así que lo más probable es que no sepan algo de Los Caballeros Cantan. Es una agrupación en donde nosotros buscamos precisamente dentro de los actores que llevamos ya una trayectoria en el medio y que comenzamos con la música o que tuvieron una carrera muy importante en el teatro musical o que fueron, incluso comenzaron como solistas. Yo me encargué junto con dos socios que son Enrique Flores y Sachita Mashiro, hacer una reunión de integrantes que pudieran dar el perfil, de que reunieran ese perfil, de tener la voz, de tener el talento, para poder crear un ensamble de voces de la mano de un director, donde pudimos hacer nosotros las canciones desde los 60 hasta la fecha más famosas, digamos, en México, o más populares, esos covers, hacerlas muy a nuestro estilo. Entonces, pues no es que descubramos el hilo negro, pero hoy es un ensamble de voz muy especial, donde cantamos, hacemos una sección como de acústico, donde ponemos a cantar a la gente con música grupera, ponemos a bailar a la gente con temas. Entonces, creo que pasamos ahí por muchas épocas que todo el mundo... Tenemos un pedacito, director, tenemos un pedacito de los caballeros, podríamos mostrar muchas cosas de tu vida, pero queríamos ver si tenés un poquitito de... Creo que aparecen aquí los caballeros, cantan si no me equivoco, a ver, ponémoslo en el aire, ahí está nuestro querido Agustín Arara. ¡Gracias! 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 ¿Ven que hay vida después de Magneto? Sí, un poco eso. No, los Magneto bailaban en la Histeria de las Chicas, o sea, como tantos otros grupos que ha habido por ahí, pero esto tiene que ver con unas voces, unos ensambles extraordinarios. Es que ahí, mira, todos pasamos por diferentes épocas, para todo hay un tiempo, ¿no? Entonces aquí imagínate nosotros haciendo, no sé... A lo Mercurio. A lo Mercurio, haciendo pasitos y... Digo, podemos, ¿no? Pero ya se nos rechinan las rodillas, entonces hay que estar más cuidados con eso. Pero la realidad es que ya formar un concepto como este, donde nos apasiona estar en el escenario cantando, pues ya es muy difícil agarrar y decir, bueno, me voy a lanzar como solista. No, para todo hay un tiempo. Entonces no quiero decir que... Yo digo, nunca es tarde, pero en este caso vamos a respetar lo que corresponde a la edad de cada quien. Entonces somos actores, que está Lizardo, está Chao, que fue un cantante español que vino a México hace muchos años y ahora actúa, está Ricardo Crespo, está... El único millennial que tenemos ahí se llama Luis Caballero del Potro, que salió de un reality show un poquito polémico, fuerte, pero que canta, tiene una voz tremenda, y está en el grupo, está Manuel Andeta, que también es un conocido de todo el público por una carrera ya en la actuación, y del teatro musical. ¿Y cómo es la guerra de ego con seis tipos, donde de repente cada uno tiene su perfil, pero de repente tiene que... No es fácil una agrupación donde tienen que hacer giras, tienen que convivir, o no hay ego, sí que hay. No, por eso de enero para acá me acabé, o sea, me... Estas arrugas no las tenía antes de caballeros, no existían. Sí. No, bueno, es un poquito, bueno, la ventaja aquí que ya somos personas pensantes o más maduras. Sí, no son, no hay menudo, no son los parchís, o sea, me refiero que comienzan sabiendo de que ya están... Además, todos ya tienen una carrera, todos están hechos, no es que son muchachitos que los agarró una disquera y les hizo una imagen, ya están hechos y es casi para ustedes un hobby, un juego, que salen obviamente a facturar, pero es un juego, ¿no? Exactamente, exacto, y bueno, no es fácil decirle a una persona que ya tiene ya cierto criterio y demás, después de tantos años y de ya ser un viejo lobo de mar en el escenario, que de repente le digas, no, ponte el saco, a ti te queda el saco azul por tu... No, 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 es que yo no me voy, no me queda bien este, no, no, yo me tengo que poner el... Yo quiero el rojo, ¿no? Porque el otro llama más la atención, entonces ahí tengo que estar, pues píntenle de rojo su saco al señor, pues, ¿no? Que haya dos de rojo, entonces es un poquito el estar como mediando eso, pero al final el saber que el resultado arriba del escenario es divertirnos, que lo notas, ¿no? Porque, pues, estás cantando y a veces se nos olvidan las letras y tenemos un teleprompter ahí de repente para salvarle el... Porque además es muy chistoso ver que tenemos dos españoles en el grupo, que son Chao y Lizardo, y lo digo abiertamente, a los dos, pues, el inglés no se les da, pero... Pues que son gallegos, hombre, pues que no sabíamos que se hablaba otro idioma. Exacto, exacto. Aquí tenemos a un gallego que dice, pues, ¿qué es ese? Llego a Estados Unidos y dice, pero es que me están hablando raro, ¿qué es un idioma nativo? España creen que son... Hasta las películas. Una vez fui, la primera vez que vi a España, tuve un shock, porque vi a Schwarzenegger diciendo, es hasta la visa, baby. O sea, los traducen gallego, gallego, bien cerrado, pues que te voy a volar los cezos. Entonces, ellos no entienden el idioma, por eso digo, te entiendo perfectamente. Es complicado, entonces nosotros tenemos varios temas en inglés, que, como este que escucharon, ellos al no saber qué significa, pues tienen que hacerlo fonético. Entonces, no los ponemos ellos solos, porque haz de cuenta que hoy es japonés. ¿Y le escriben como se lee o le escriben como se pronuncia? No, sí lo escribimos, sí lo escribimos como va en inglés, pero es muy... Son de las canciones que más tenemos que ensayar, porque tiene que ser fonético. No es el Y-O-U de you, sino es un poco el que sepan cómo se pronuncia para poderlo decir. Entonces, tú lo estás oyendo y dicen, I know you're right in the morning... Y están haciendo como un... Y realmente sus palabras son totalmente otro idioma, pero... Vos seguís en la cámara, ¿eh? Fonéticamente, fonéticamente se oye muy bien. Y lo hacen muy bien los dos. Sí, lo hacen perfecto. Aparte son unos grandes artistas, extraordinarios. Animales de teatro, de televisión, de cine. Me cuesta creer, no estoy poniendo en tela de juicio tu credibilidad, ni mucho menos, pero me cuesta ubicarte en papel de boxeador. Porque además tienes una fundación que ayuda a los boxeadores, no tires la toalla, ¿no? Sí, con Gabriel Soto tenemos una fundación que se llama No tires la toalla. No tires la toalla. ¿Y qué hace esa fundación? Nosotros lo que apoyamos es a peleadores, a boxeadores profesionales que tienen el talento, que tienen las ganas, que tienen el deseo de llegar a ser campeones, pero tristemente en México hay un estrato social muy bajo de la gente que se dedica al boxeo. Entonces es gente con muchas ganas de triunfar, que a lo mejor no ha tenido los medios para poder estudiar, que no ha tenido los medios para poder llegar a aspirar a algo más allá de lo que puedan lograr. Porque uno de los problemas más grandes de un boxeador es el dar el peso. Llegan, tenemos peleadores que los vemos llegar al pesaje deshidratados, que lo ves el pellejo pegado al hueso, y los ves que están ahí, que se quiebran, y pues nada más para dar el peso y poder pelear, y no hay una asesoría nutricional. Y eso todo usted lo hace a través de la fundación. Sí, a través de la fundación. Y practicaste el boxeo, ¿correcto? Sí, a nivel amateur, sí. A nivel amateur. Bueno, más que no hiciste profesional, te hubiesen desfigurado la cara por ahí. Se te hubiese arruinado la carrera de galán. No, bueno, te voy a decir, los golpes no me los quité, pero sí, obviamente, mi papá me decía, mi papá que fue de barrio me decía, no, hombre, vas a acabar mal, salte de ahí, ¿no? Pero la realidad es que es un deporte apasionante, me encanta practicarlo. En realidad es un deporte muy difícil, muy duro, porque a nadie le gusta subirse a un ring a que le peguen. Y ahí es muy difícil, creo, librarte de un golpe. Ahí de que te dan, te dan, por bueno que seas. Entonces, realmente, pues dije, no, mi vida no va por ahí, yo voy por otro lado. Incursionaste en un montón de disciplinas, me encantó. Pero lo admiro, lo respeto, el deporte, y a los chavos que tienen el talento y las ganas, les apoyamos a lo más que podemos. Y eres un gran, aparte eres un gran emprendedor, porque emprendes todo esto, lo que veíamos recién, de los caballeros cantas, tu propia factoría de las telenovelas, el cine, apoyando a esta fundación. Te felicito, realmente un orgullo mexicano, un orgullo para todo, todo, todo América Latina. Gracias por venir, de verdad, Agustín, gracias por venir, sé que hiciste un enorme esfuerzo, y gracias por tenerte aquí en la pantalla de la familia azteca, y que te vaya bien, que te alces con premios, y que realmente la vida te siga sorprendiendo como hasta ahora. Muchas gracias, y bueno, que no se pierdan mi querida herencia, que vamos a estar con esa. Mi querida herencia, no se lo pierdan, ¿eh? Muy bien, señores y señores, un grande, talentoso, único, Agustín Arana con nosotros. Gracias, gracias. Ya venimos.